¿Qué es lo que tiene? No, no, no. Bueno, te voy a mostrar el video de lo que puede hacer una mujer despechada cuando se entera que su marido está en algo raro. Lo que pasa es que esta mujer estaba bastante enojada y no le importó que ni siquiera estuvieran sus hijos arriba. ¿Querés verlo? Mirá, ahí está la imagen de lo que pasó. ¡No! Estaba bastante molesta esta mujer. Sí. ¡Rafa conmigo! Y lo miró con un martillo. Con un martillo. ¡Uuuh! Empezó a dar al auto. Un tipo de... ¿Qué? Están los nenitos adentro de la... Están los hijos ahí adentro. Está duro. Tan Iris López se llama. Es una dominicana bastante molesta porque parece que su marido la engañaba y él la descubrió. Ella lo descubrió. No, está totalmente loco. Así que, bueno. Da la sensación de que está agotado el diálogo ahí, ¿no? Sí. Parece que ahí ya no hay más forma de... No hay negociación posible. Pero si hubiera estado el tipo solo, no hay problema. Estaban los chicos ahí adentro. Sí, la verdad que eso es una locura. Atento a las compañías de seguro, ¿no? No. Hay que hacerle un seguro contra esto también ahora. Atento, Daniel. Cuidado. ¿Cómo sería la categorización? Claro, la tipificación. La tipificación. Contra... 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 Contra las expecadas. Contra las expecadas. ¡Oh!